Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, glorioso Dios, es Emanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Muy buenas mi querido hermano, mis queridos amigos. Me gustaría en estos momentos poder tener alguna reflexión para el día de hoy, para que podamos de alguna forma compartir juntos de la palabra de Dios en estos momentos difíciles para nuestro país y también para nuestra iglesia aquí en España. Quisiera que pudieseis acompañarme en Lucas capítulo 21, es un texto que conocemos muy bien, el versículo 11, donde Jesús dice allí en su palabra, habrá grandes terremotos, habrá hambre y también habrá pestes en diferentes lugares, habrá espantos y grandes señales en los cielos. No cabe ninguna duda que el tema del coronavirus ha roto por completo nuestra cotidianidad, ha roto de alguna forma nuestros hábitos de vida y de alguna forma nos encontramos en una situación, podemos decir, extraña, ¿verdad? porque nunca habíamos tenido que pasar por una situación similar y de alguna forma las decisiones que hemos tenido que tomar no han sido fáciles. El cerrar nuestras iglesias a nivel nacional es algo que de alguna forma han tenido que tomar los distintos líderes de nuestras iglesias junto con nuestra Unión Adventista Española y también de alguna forma por recomendación, ¿verdad? de las autoridades sanitarias y también del gobierno de España y de la FEREDE. Así que, bueno, nos vemos un poquito envueltos en una situación, como decía, un poco extraña, pero con el objetivo de alguna forma de frenar, en la medida de lo posible, es posible el contagio o las posibilidades de muerte por causa del contagio. Y creemos que, como adventistas y como creyentes, debemos de ser responsables también en este tipo de cosas. Creo que nuestro ejemplo puede decir mucho de nosotros. No pasa nada porque estemos unos días en casa, donde podemos de alguna forma también cambiar nuestros aspectos de la vida diaria y enfocarnos en otras cosas que puedan ser más interesantes también, como es un estudio más profundo de la palabra del Señor, de la oración o incluso del ayuno. Quiero entender que, de alguna forma, esta experiencia que nos está tocando vivir puede servirnos de ejemplo o quizás, a lo mejor, de simulacro de lo que nos acontecerá en los momentos previos a la segunda venida de nuestro Señor. Muchas veces hemos hablado de estos acontecimientos e incluso se ha predicado hasta la saciedad de los momentos previos a la parusía de nuestro Señor Jesús, pero, de alguna forma, y os lo digo con franqueza, nunca nos habíamos vivido de una forma tan cercana, tan próxima a nosotros. Y no puedo evitar, de alguna forma, recordar una experiencia bíblica que me gustaría compartir con vosotros que quizás pueda ayudarnos en esta pequeña reflexión. Así que te animo a que puedas buscar en tu Biblia, en Éxodo, capítulo 10. Éxodo, capítulo 10. Es el contexto de las plagas en Egipto. Todos conocemos, de alguna forma, la experiencia. Y dice, a partir del versículo 21, Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en esos tres días. Sin embargo, los israelitas tenían luz en sus habitaciones. Me llama la atención el texto bíblico porque, de alguna forma, los israelitas tienen que vivir confinados, al igual que los egipcios, seguramente, durante tres días que hubo tinieblas en Egipto. Durante esos tres días donde se derramó esa plaga, la cual el Señor envió por medio de Moisés. Y es interesante porque nosotros ahora tenemos que estar confinados, quizás más de tres días, ¿verdad? Pero la experiencia creo que puede ser positiva. Porque el texto bíblico dice que, a pesar de que había tinieblas, a pesar de que había, podemos decir, confusión, en el contexto, ¿verdad?, en el que ellos se desarrollan, el texto bíblico dice que, el pueblo de Israel tenía luz en sus casas. El pueblo de Dios tiene hoy luz en sus hogares. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ilumina y que nos guía en este mundo de dificultad y de problemas. La luz del Evangelio, mis queridos hermanos, es como una lámpara que nos ayuda a ver en un lugar oscuro. Es como una linterna o una antorcha que de alguna forma nos dice en el contexto y en el momento en el cual nosotros los creyentes nos encontramos. ¿No es algo extraordinario? No importa si la plaga es de tinieblas o es una pandemia. Lo que importa es que la luz del Evangelio, que la luz de Cristo, pueda estar en estos momentos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Eso es lo que realmente puede ser relevante para nosotros. Quizá este puede ser un buen momento para vivir una experiencia más personal con el Señor. Una experiencia no tanto en un templo físico como es la iglesia, sino en el verdadero templo de nuestra individualidad personal, en nuestros hogares y también con nuestras familias. El texto bíblico que hemos leído al principio es muy claro. El Señor, de alguna forma, le dijo a sus discípulos que habría grandes terremotos, habría hambre y también habría pestes. Mi querido hermano, todo esto ya estaba profetizado por Jesús. Incluso los profetas, ¿verdad?, anunciaron algún tipo de estas calamidades. Me gustaría compartir contigo en este momento algunos pasajes, por ejemplo, de Profetas y Reyes, de la página 208, donde la autora dice nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En la rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos y guerras y derramamiento de sangre. Y está claro, terremotos, podemos decir, ha habido toda la vida, ¿verdad?, guerras, derramamiento de sangre. Pero cuando yo leía este pasaje, los incendios y las inundaciones, me acordaba de acontecimientos de los que no había, por lo menos, escuchado jamás. Hace unos meses atrás teníamos los incendios en Australia. Australia ardía por completo. Meses atrás oíamos de California y también del Amazonas. Parecía que el mundo estaba en llamas. Por si fuera poco, en los meses atrás, ¿verdad?, en otoño, hablábamos de la dana que estaba, de alguna forma, devastando toda la costa mediterránea. Y algunos lo hemos vivido de cerca, porque yo tengo familiares en esos lugares. Cómo llovía, cómo el agua destruía hogares, casas, se llevaba coches por delante. Algo que nunca habíamos visto. El espíritu de profecía dice nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Esto, mis queridos hermanos, ya estaba anunciado. Comparto otra cita contigo que se encuentra en mensajes selectos en el tomo 3, páginas 446 y 447, donde el espíritu profecía nos dice Dios no ha impedido que los poderes son simplemente pálidas representaciones de lo que acontecerá en un futuro cercano. Mis queridos hermanos, no nos sorprendan estos acontecimientos que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus. Estos simplemente son unas gotas. Como dice Elena White, son representaciones pálidas de lo que vendrá en un futuro próximo. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en sus mensajes para su tiempo y actuaron de acuerdo con él en obediencia a sus mandamientos, escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes y los incrédulos. Y la Biblia de alguna forma nos da algunos ejemplos como por ejemplo el de Noé, al que fueron dirigidas aquellas palabras del Señor entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y el resultado fue que encontró la salvación. Además este mensaje también llegó a Lot. Levantaos y salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y dice el texto bíblico que también salvó su vida. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén y los que se fijaron en las señales de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon de la destrucción. Así también ahora nosotros hemos sido advertidos acerca de la segunda venida del Señor y también de la destrucción que va a sobrecoger a este mundo. Mis queridos hermanos aquellos que respeten las advertencias de nuestro Dios encontrarán también la salvación. Mi querido amigo querido hermano que me escuchas en este momento no se trata de ser catastrofista no ni mucho menos todo estaba anunciado y no debe de alguna forma de sorprendernos porque así lo anunció Jesús en el texto bíblico que hemos leído anteriormente y yo no creo que Jesús fuese catastrofista no creo que Jesús fuese alarmista simplemente Él nos hacía conocedores de aquellos sucesos que nos acontecerían en nuestros días y de alguna forma Jesús no quiere que nos agobiemos o que sintamos miedo en estos momentos en los que estamos viviendo una pandemia declarada declarada por la ONS El Señor llega a decir en Lucas capítulo 21 versículo 28 ¿verdad? Cuando estas cosas empiecen a suceder cobrad ánimo levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca y sigue diciendo el texto bíblico mirad la higuera y los árboles cuando brotan sabéis por vosotros que el verano se acerca así también cuando veáis que estas cosas suceden entended que el reino de Dios está a las puertas Estas palabras de Jesús de alguna forma nos enseñan dos cosas primeramente una nos advierte para que tengamos una preparación y no haya temor de lo que va a acontecer que de alguna forma no sea una sorpresa y en segundo lugar está la otra promesa que es una promesa de esperanza vuestra redención y el reino de Dios están cerca esa debe ser nuestra esperanza esa debe ser de alguna forma nuestra alegría nuestro gozo en estos momentos de alguna forma podemos decir de desorden social o de alarma social y alguno puede preguntarse bueno pastor y que podemos hacer en estos momentos en los cuales vamos a estar confinados durante al menos pues no sabemos una semana dos semanas no sabemos lo que estaremos en nuestras casas en nuestros hogares bueno en primer lugar yo te diría que trates de compartir el evangelio de salvación con otras personas hoy tenemos herramientas tenemos de alguna forma las redes sociales tenemos el whatsapp o otro tipo de herramientas que nos permiten enviar enviar mensajes de esperanza a personas que a lo mejor en estos momentos se sienten angustiadas por todo lo que está aconteciendo ayer mi esposa Nati me decía que estaba sorprendida porque cuando fue a uno de los supermercados donde ella suele ir a comprar la gente se llevaba la comida y como si no hubiese un mañana de alguna forma alarmada con miedo mis queridos hermanos no es esa la forma de transmitir nosotros nuestro mensaje nuestro mensaje no tiene que ser alarmista aunque tiene que ser realista como hemos leído pero transmitamos la esperanza del Señor transmitamos las promesas que de alguna forma pueden ayudar a que las personas puedan acercarse al Señor y creer en Él el Nahuai en otra cita de Joya de los Testimonios tomo 2 página 322 ella dice alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo mostremos a la gente donde estamos en la historia profética es nuestro deber tenemos que de alguna forma guiar y conducir a las almas a los pies de Jesús para que se puedan preparar para su segunda venida compartamos el Evangelio con otras personas para que ellas también puedan tener esperanza y puedan salvar sus vidas y por qué no mis queridos hermanos oremos también por esas 5 personas verdad que hemos anotado durante esta semana en esta tarjetita tenemos verdad ese programa de oración para esas 5 personas que hemos escrito aquí para que el Evangelio pueda ser alcanzado en ellas para que el Evangelio las pueda alcanzar en segundo lugar por qué no en estos días acercarnos a la palabra de Dios y poder nutrirnos de ella que la Biblia pueda ser en estos momentos nuestro alimento diario real que podamos gozarnos de una forma más extraordinaria de la palabra del Señor y déjame aprovechar esta ocasión para decirte algo no se trata de cantidad sino se trata de calidad creo que debemos de meditar y de reflexionar en la palabra de Dios más que leer y leer y leer y leer y leer a veces soy testigo de la cantidad de mensajes al igual que vosotros que se envían por las redes sociales o los whatsapp hay un exceso de información a veces hay saturación a veces se empacha a la gente con tanta cantidad de información que a veces es imposible asimilar ¿por qué no en estos momentos mis queridos hermanos ir a la palabra de Dios y leer simplemente un poquito y reflexionar meditar luego leer otro poquito y meditar y reflexionar sin prisa sin agobio pero que de alguna forma la palabra de Dios pueda hacer su efecto en cada uno de nosotros hay una frase que digo muy a menudo cuando doy los estudios bíblicos y también en algunas de mis predicaciones y es que si el evangelio no te transforma te deforma si la palabra de Dios cuando la lees no te cambia a ti no para que pienses en otro hermano sino para que piense uno en sí mismo para que la palabra de Dios me cambie a mí si el evangelio no nos transforma mis queridos hermanos nos deforma si el evangelio no nos transforma nos puede convertir en legalistas o incluso nos puede convertir en personas fanáticas aprovecha estos días que vas a estar en casa como hicieron los israelitas que la luz del evangelio pueda guiar nuestras vidas en estos momentos en los cuales vamos a estar confinados por unos días y en tercer lugar como no confiar en las promesas de nuestro Dios ante esta situación de pandemia la fe y la confianza es fundamental fe y confianza en nuestro Dios y en nuestro Señor y estoy seguro que muchos de vosotros habéis recibido por whatsapp o por cualquier otro medio algún mensajito que hacía referencia al salmo 91 el cual me gustaría compartir también contigo para meditar en alguna de sus en alguno de sus versículos de forma sucinta verdad todos conocemos el famoso salmo 91 donde el salmista llega a decir el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del todopoderoso entonces verdad como dice el salmista el Señor te cubrirá bajo sus alas para que estés seguro y ninguna plaga ni peste te destruirá y sabes por qué porque has puesto al eterno por tu refugio y al altísimo por tu habitación mi querido hermano esta es una de las grandes promesas de la biblia es una de las grandes promesas que tiene la escritura y está aquí para que de alguna forma podamos confiar en ellas pero déjame decirte algo muy sencillo el texto bíblico es muy recurrente dice el que habita no es el que conoce la palabra de Dios no es el que ha oído hablar de Dios o el que conoce acerca de Dios es el que habita en la presencia de Dios es el que mora en la presencia de Dios si nosotros somos capaces en estos días de morar y de habitar en la presencia de Dios estoy seguro de que ya no seremos los mismos habrá una diferencia en nosotros habrá un antes y un después y seguro que nuestra fe estará más confiada y más segura en las promesas de nuestro Señor hay una historia que quiero compartir contigo que dice que durante la segunda guerra mundial una familia un matrimonio perdió a sus tres hijos en la guerra era una familia de creyentes este matrimonio tuvo que enterrar a sus tres hijos con dolor con sufrimiento pero cuenta la historia que este matrimonio no dejó de asistir a su iglesia y una de las veces que asistió el matrimonio a adorar y alabar al Señor que asistía de alguna forma a los servicios religiosos de su iglesia dice la historia que ese día había un muchacho con su padre detrás de ellos y el muchacho estuvo observando este matrimonio puesto que sabía de la tragedia por la cual habían pasado el muchacho observó y cuando terminó todos los servicios se dio cuenta de que este matrimonio había cantado había orado había incluso dado sus ofrendas y había participado en los servicios religiosos de su iglesia y este muchacho mirando a su papá girando la cabeza le dijo papá ellos lo creen el padre sorprendido giró la cabeza también y miró al muchacho y le dijo que es lo que ellos creen el muchacho respondió ellos creen que Cristo resucitará cuando venga a sus hijos es extraordinario mis queridos hermanos creer confiar en las promesas de nuestro Dios en las horas de las pruebas más duras las promesas de Dios infunden valor infunden confianza avivan nuestra fidelidad y nos mantienen junto al Señor junto a nuestro Dios las promesas nos ayudan a vivir en estos momentos de dificultad incluso en este momento de pandemia para terminar quisiera solamente compartir contigo una experiencia que se encuentra en el libro de crónicas en el capítulo 2 perdón crónicas capítulo 20 el versículo 9 sabéis que en el contexto Josafat tenía guerras contra los moabitas y también contra los amonitas y llega un momento en que Josafat en esa oración que podemos ver en el capítulo 20 llega a decir en el versículo 9 y si nos viene algún mal o espada o castigo o peste o hambre nos presentaremos en esta casa delante de ti porque tu nombre está en ella y en nuestra tribulación clamaremos a ti y tú nos oirás y tú nos salvarás mi querido hermano puede ser que vengan las pruebas que vengan las dificultades que venga el virus que venga la pandemia pero como dice el texto bíblico en la tribulación nosotros clamaremos a nuestro Dios porque él nos va a oír y él nos va a salvar que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y te pido que aproveches estos días que vas a estar en casa para acercarte al trono de la gracia y para que puedas morar realmente bajo la sombra del Todopoderoso que el Señor te bendiga y que pases un feliz y bendecido sábado Amén en momentos así yo canto canción canción de amor a mi Cristo en momentos así yo busco al Señor elevo mi alma a Dios hoy te adoro Señor y te alamo mi Dios ya no mi Jesús ya no mi Señor mi Dios mi Dios Gracias.